¡Jajajaja! ¡No! ¡No el prenden, hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta! Vale, invocar a Eri para proteger y para jugar agresivo, banda de mana, cuando golpeas el resto de las mana, perfecto, sobre todo para pokear con lo que doble, seriedad para correr más, y lo mejor es que también la pasiva de Yanna con ella corres más, entonces digamos que esto potencia esa propia pasiva. Piro láser, das a un enemigo, le quemas, para pokear, ¿vale? Así que voy a intentar estar tirando W siempre que pueda. Sabora sangre, te curas el daño de un campeón, y esta para correr más, tiene más velocidad de movimiento, fuera de combate, cosa que es acojonante con Yanna, es muy importante. Luego fuerza atable, fuerza atable, para más daño y armadura, porque viendo el equipo que tienen, solo tienen dos APs y Cho'gazes tirando a tanque, es Kiyanna, la AP. Bueno, Kiyanna sí que es verdad que es híbrida, pero bueno, es mejor ir con armadura, y más teniendo un Pyke, un Thresh, con support, porque imagino que Pyke irá... Bueno, lo sé, ahora lo vemos. Voy a ir con esta skin, con la de Yanna embrujada, que molaba, con un gatito negro ahí en la cabeza. Vamos a ver qué tal, chicos. Es harta guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Yanna support, vamos a ver qué tal, chicos. Estamos en New West, y pues nada, empuje, Yanna y los aliados se deslizan hacia ello, tienen 8% de velocidad de movimiento, y los ataques de Yanna y Zephyro inflingen más daño, cuanto más corres, ¿vale? Por eso mismo la runa que os comenté antes. La pasiva, con la pasiva, corres un huevo, ¿vale? Por otro lado, lo bueno es la pasiva de la propia W, que es el Zephyro, ¿vale? Tú lo lanzas y das un enemigo, le haces daño mágico y le ralentizas. Esa es la activa y la pasiva, es que pues corres más, ¿vale? Cuanto más AP tengas, más corres. Y que es lo bueno, que como yo con esta skin, tengo un gatito. Es mala base esta skin, es la de Yanna embrujada, se llama, es la hostia. Y bueno, la Q es un tornado, ¿vale? Que lo podéis detonar antes, o dejar que se cargue entero para tener todo su alcance, que es bestial. Levantas a los enemigos, a los que pillan, y la E pues es un escudo, ¿vale? Que encima da daño adaptable. Hostias, tengo ya marcadas toda la puta. Aquí te dan marcas de todo ahora. Creo que no me eché la culpa ahora. Aún así, Twitch, anda, ole sus gojones también, ¿eh? Anda que también Twitch, ¿sabes? Sí que vale, que, vale, culpa mía por lo de... Joder, Twitch. Encima va y me pilla a mí. Va, ha gastado heal. ¿Ha gastado heal? What? Buah, tío. Bueno, no pasa nada, un error lo tiene cualquier imagen, así que... Al menos que Iza ha gastado heal, eso me mola. Ya sabéis, aquí le agitamos a algún 4-minion. ¿Me iría a base? Sí, pero es que no tengo nada de oro. Será un desperdicio. Será una pérdida de tiempo, más que desperdicio. Y es que a mí me gustaría farmear un poco, pero estoy aquí medio cagado. Toma, W. B, W, está bien. Ahora el tornado. Eso sí, el tornado le voy a quitar a marcas al tornado. Vale, le he jodido el lagis, sin querer. El tornado está bien porque yo lo suelo tirar de detrás de la torre, que la gente no lo ve y muchas veces se lo comen sin querer. Entonces, ¿ves? Ahora, por ejemplo, ahí, ¿vale? Le he metido la Q, le he metido la W. Uy, qué cabrón me ha dado. Le he metido la Q, le he metido la W y luego, pues, se ha comido la otra. A ver si se come... Nah, tanto alcance no tiene. Nah, esta la mato yo. Tengo que ganar tiempo. Vale, el escudo. ¿Me salva? Perfecto. El buen escudo, ¿vale, chicos? Como os comento, el escudo, además de dar daño y tal, también te escuda, ¿no? Lo cual es la hostia. Cuando llenar la entiza o levanta por los aires o no cambia el enemigo, el enfriamiento de esta habilidad se reduce, ¿vale? Así que antes de tirar cualquier habilidad, intentar poneros la E o poner la E y luego ya tenéis habilidades. Bueno, vamos a por las botas. ¿Por qué las botas? Por el tema de la movilidad y ya no solo por eso, sino porque también te da velocidad de hechizo de embocador. Así tengo antes el flash y el prender, cosa que no os va a ayudar mucho. Vale, yo creo que ha estado bien esta jugadilla. ¡Ey! Un abrazo de subterror. Si eso, luego me voy a land y me echa alguno, si quieres. Un abrazo, Gitanichi. ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Qué pasa, señor? ¿Quieres que te vuelvas a usuario por aquí igual que por WhatsApp? Qué chaval. No sé lo que has tenido en salud insan, ¿eh? ¿Vale ha dado el LOL? No. ¿El directo va lento o algo? Voy a decirle que tenga cuidado. Pero no sé. Ha hecho con la jungla. Vale, es tanto. Vale, ok. No la había visto. Truco con Janna, ¿vale? Poneis aquí. ¿Veis que la Q tiene mucho alcance, no? Pues ponéis aquí la Q en las hierbas y no lo ven. Hasta que sale. Muchas veces, a ver. Si tienes suerte, pues puedes llegar a dar a uno de los dos. Aquí una W. 20 de orito. Por el tema del tributo y ya está, ¿vale? Intentad siempre meter... Uh. Ten cuidado, Twitch. Que no vienen. Vale, perfecto. Salió worth it. Os comento, ¿vale? Con Janna he intentado siempre dar básicos. Aunque los básicos ya no sean una mierda. Pero intentar dar básicos, ¿vale? A ver si le puedo dar con el W. Ahí está. 20 de orito. Hago un básico de vez en cuando. Siempre viene bien. Aunque me coma hostias de los minions. Vale, ahí. Otro 20 de orito. Por eso mismo tenéis que pokear de continuo con Janna. Y sobre todo para tener sabor a sangre y band de mana, ¿vale? Todo el rato. O sea, se lo usáis y pues conseguís más mana. Y con sabor a sangre, bueno, pues te curas. Vale infligir daño. Así que hago un W y como Janna tiene mucha velocidad en movimiento es muy fácil de repente hacer. Adelantarte, tirar un W y pirarte para atrás, ¿veis? Es complicado que os pillen así. Pasa una cosa. Voy a tirar la Q aquí. Hacemos aquí para que no me jere. Uh, qué pedazo. Le llego a dar y habría sido inter... Ostias. Son muertos. Vale, buena W tira ahí, ¿eh? Buena Q he tirado ahí que he jodido a los dos, ¿eh? Creo que matamos a... Bueno, al menos... Murió... Pike. Podría haber salido mucho peor. No tengo mana. Eso no me gusta nada. Va, la he matado yo. Puta, ahora... ¡Eh, el escudo! Me salvó el escudo. ¡Joder, que minga! La W, la W Kaisa. La W Kaisa. Hostia. W Kaisa, la estoy esperando. Ya sabéis que tiene bastante alcance. No me quiero arriesgar. Vale, ya puedo vaquear aquí. Ahí no podía hacer nada. La puta, ¿cuál ha sido? Me he quedado la kill de Chocaz. Cagada mía. Porque quizá no le tenía que haber dado otro básico, además. Pero es que para asegurarme la kill, ha sido una de... Le doy a full y nos ponemos con Twitch. Con Twitch, con Kaisa. Yo creí que podríamos con los dos. Veo que... Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir a por canción de batalla sobre L.A., ¿vale? En cuanto a los ítems míticos, ¿vale? Se suele pillar este porque es el más roto en el meta actual. Este con Yana no suele rentar mucho, ¿vale? Y si queréis jugar agresivo con Yana, os podéis pillar mandato imperial con la W. Fijas el objetivo y entonces hace más daño luego. Pero termina rentado más el Surelia. Lo único que es una activa, tenéis que estar atentos a activarla. Si no, no renta, pero... Vas a poner que tenga cuidado siempre. Siempre que podáis, avisad. Para que tengan cuidadito. El pin que ese está bastante bien, sobre todo si... Nos han puesto la línea, como ahora, por ejemplo. Se le va bastante a ver. Como os dije, ¿vale? Siempre que podáis, pues... Vais pokeando con Yana. Tienes que intentar pokear sin que os pillen, claro. No maximizamos la W, ¿vale? Es el principal daño de Yana. Y ralentiza un montón. Se nota muchísimo. Y la E no solo para proteger, sino también para... Que el aliado haga más daño. Es el de modder. Ves, de vez en cuando te adelantas. Metes una W, te metes en hierba. Si quieres que te... Que el dominio no te dejen de pegar y ya está. Uy, qué pena. No, me matan. Aquí poco voy a hacer. Ahí ya tenía la R. Cagada nuestra, que no nos... Uy, la de mi escudito, esperate el veneno de Twitch, hostia. No, no ha sido del todo mala, pero... Cagada mía, que no vi que Kai'Sa había subido al nivel 6. Porque yo he visto que Pyke no tenía nivel 6. Entonces me he fiao. Y claro, no he visto a Kai'Sa. Tenía el fucking nivel 6, tío. Ah, qué pena. Y también que ha venido Cho'Gath. De no sé por Cho'Gath, a lo mejor a Kai'Sa si la podíamos haber reventado. Cuidado del chinzao. Avisar siempre del... Vale. Un poco tarde avisar. Vale, Kai'Sa no tiene flash ya. Ok. Kai'Sa no flash. Vamos a ver un poco de visión por aquí. Uh, oli. Sé que está a punto de morir. Joder, putos. Esmaid. Va a ayudar. Vale, otro flash. Joder, con los flashes, tío. Vale, la Q tú la puedes poner y la puedes desactivar. Lo único que evidentemente no tiene tanto rango. Vale, me la he puesto a mí. Se lo quería poner a Twitch. Falla mía. Tomo W. Le he dado con la Q. Ahora la E. Y creo que muere. Perfecto. Oh, hostias. Vale. Híjale. Vale, ha gastado el prender. No, no me esperaba aquí ya. No me esperaba aquí ya no. Ya decía yo que Kai'Sa había adelantado demasiado. Tío, 3-2, tío. Es que me la puta. Ojo, pues me llegó a pillar el mandato imperial y hacemos bastante más daño. Pero prefiero esta. Además con esta aguantas más. Y viendo el equipo que tenemos. Off tank, off tank. No, daño, daño y support. No tenemos tanque en el equipo en sí. Un tanque como tal no tenemos. Así que cuanto más aguante yo, mejor. Un saludo a Gus. Un saludo a Diego. Bueno, ya están de ver la tier list de support. Mañana subo la de A.C. y la de support si puedo. Vale, aquí no has... Joder, que eso manta hostia me acabo de dar en cero coma. Qué asco, tío. Puto asco. Voy a poner la E a ver si la puedo aprovechar un poco. Aquí el Twitch. Ahí el Twitch podría haber dado un básico porque tiene el red puesto. Sinceramente, pero bueno. No, no, el prender, hijo de la gran puta. Hijo de puta, el prender, tío. Y mira que él se lo ha hecho, eh. Justo me han lanzado la R. Yo he tirado la mía, pero el efecto de su R me ha dado en la boca. Y luego me han puesto el prender, tío. Estaba un segundo de la E. Ahí no podía hacer nada más. Qué mierda. Yo justo subí al nivel 6 y he dicho, ya está. Me voy a quedar para pillarme esto. Hostia, esta... 7 y 3 va a la caixa. Joder. Está muy fiel, eh. Pero bueno, esta partida al menos hay acción desde el principio. Es un no parar y eso va a la coña. Eso me lo ha hecho. Gracias por el follow, Morder. Por cierto, Insane. Que no lo dije antes, Joshua, Nick. Es que no sé por qué a veces no suena lo del follow. Hay veces que sí y otras que no. Vale, tengo el Surelia. Surelia, a ver, lo que hace es la activa, ¿vale? Y das 30% de movilidad a los aliados cercanos en todo este rango. Puede ser una tantilla, pero la Steam Fight ayuda bastante. Un Warthumbit. Un Warthumbit. Se ha confiado al Pyke. Lo único de Pyke para escapar lo tiene muy, muy easy. Pero bueno, quizá no tenía que... Podría haber tirado el Surelia para darle un poco más de velocity aquí a Twitch. Pero vamos, no creo que fuera a ayudar mucho. Ah, no, esta, esta. Uh, doble buffo tiene Kaisa. Va 7-3 y doble buffo. Cuidadito con ella. Esta nos revienta como nos pilla. Toma W de vez en cuando. Como siempre os digo, un W siempre viene bien. Ay, pues... Mierda. Me he equivocado. No quería poner pin. Quería poner un guarda normal. Pero bueno, NP. Ay, 20 de orillo. Bien. Está ahí. No le he dado. Uh. Vale, perfecto. Perfecto. Ahí lo matamos. Worth it. No. Uh, no muero por el kill, eh. Si no muero. Vale. El buen prender, loco. Jodete. Uh. Bueno, quiere que llegue a torre. Bueno, vale. Quería tanquear un poco. Para que no llegase a torre la opinión. Pero está bien. Coño. El maldito. Bueno, me lo voy a poner en el 3. Es que siempre me lo pongo en el 3. Lo tenía en el 2. Por eso antes pusé el pin. También. Ahora. Me curo. Con la curación quizá aguante. Bueno, aguanto todo lo que he podido. Al menos le doy un kill a Twitch. Y yo consigo un assist. Renta. Sí. Porque aunque se buena kill más. Ella daba bastante pasta. Así que así a worth. Encima me dio el assist. Y su support no. Aunque bueno. Espérate que no me te ha hecho a Twitch. Va. Uf. Choga también. Joder, macho. Quiero aquí todo Cristo. Vale. Se escapa. Y ahora está el prender el Pyke. Lo ha hecho muy mal ahí Pyke. ¿Qué me pillo? A ver. Al poner un escudo le doy poder de habilidad. Este Twitch va a AP. No, ¿no? No, vale. AP solo tenemos 1. No, entonces no renta. Esto es para cortar curaciones. Y esto es para dar velocidad de ataque. Vas a tirar por el Putrificador quizá. Para reducir las curaciones. Tanto de Chogaz como de Pyke. Y la Kai'Sa que va a estar rota. Pues al final. Quieras que no. Va a terminar quitando algo de vida. Siempre viene bien, ¿vale? Este ítem, el Putrificador. Nunca lo subestiméis, ¿vale? Incluso siendo support. Y más un personaje que pokea tanto como Yana. Bastante importante. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Madrid, España. Mi Pink no lo rompe nadie. Es mi fucking Pink. Vale, mira. Va a intentar. Bueno, ni de coña tú. Estás tú que me acerco los cojones. Uh, casi se lo come, ¿eh? Está cerca. Para que un guarda y Adam. Estaría a darle con una W. Y luego para que así te jude. No, 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 no. Pirate, pirate, pero ya. Vale, tenemos ahí un guarda. ¿Ves? Ese guarda está muy bien puesto, ¿vale? El que puse yo ahí, este de aquí. Para ver si el jungla enemigo viene o no. Toma. Ahí. Quizás le tendría que haber puesto la E a Twitch ahí. Pero bueno. Estaba más atento al tema de mi W. Ya no solo por el daño, sino porque ralentizo. Y es que eso queda es que no jode bastante. Sí. He querido hacer flash R y me ha salido un poco mal. Tiene muchísimo daño, ¿eh? La Kaisa. Mucho, mucho daño. Ahí fallo mío, fallo mío. Pero ha sido fallo mío 100%. Ahí va. Yo creo que puede contra ella. Bueno, que mata al sapo ya. Le queda un toque. Está tardando. Chinzano, no sé por qué ha hecho doble. Podría haber ido directamente, tío. Después del sapo podría haber... ¿Ha hecho flash y todo? What the fuck, tío. Ay, Dios. Qué bueno, tío. Me cago en la puta de oro. Y ahora me pilla a mí. Para que soy gilipollas. Pa' qué coña ayudo. Pa' qué coña ayudo. Soy gilipollas. ¿Cuánto va? 5-3. 3 top. Me hacía mucho de una roba. Un rata. Un saludo, rata. Un saludo, rata. Tú y yo me han servido mucho a un tesillo stack. Pues un placer, MacLeach. Un saludo. Uh, buena esa de Twitch. Bueno, estás tú que no me pillo esto para cortar curaciones, pero de canteo. Nos va a venir bastante bien. Vale, me han ido a por casa quizá ahora. Pensad que en cuanto rompen... Bueno, la tier de top está. Pues irán a mí todos y luego a... Me cerrarán. Romaré un poquito. Ay, qué pena que no se han metido a full. Si no, a mí no me esperaban ahí. Ay, le he dado un minion con los W. Nada, Twitch no sé por qué viene a mí. Tendría que estar en bot, Twitch. Me hagas, salta. Joder, que así. Creí que ibas a saltar con la... Puto. Cuidado que mi Q tiene muchísimo alcance. Buena escuda ahí. Uy, que bien hay que ser... Ahí, ahí. Vale, a mí no me ha dado mal. Y la da a casa de infarto. Vale, las Qs estas que dejas ahí muchas veces se te olvidan que habías tirado una Q y al final termina rentando que flipas. No tengo... Le entro el oráculo fallo mío, por cierto. Oh, se me olvidó la R de Kiyana. Qué asco me da, tío. Me la ha comido pelo de una, ¿eh? En toda la boca, niño. ¿Qué piensas de nuevo ítem que vamos a sacar para mago? Es que es como el arco escudo. Pues bueno, no estaría mal. Pero vamos. Hasta que no lo saque no vamos a poder opinar. Hasta que no lo veamos en in-game. Le va a dar algo de ventaja a muchos APs, pero vamos. Ya se verá. Ya se ve que hay muchos ítems que ponen como rotos y luego no usa nadie. Y otros que dicen que van a ser puta mierda y luego lo usa todo el puto mundo. Así es el lol. Vale, a ti lo te pongo en TP bot para romper. Me quedaría yo por aquí. No, ahí tampoco podía hacer una puta mierda yo. Voy a poner aquí un gol, por si acaso. Aquí no puedo hacer nada. Lo único que pone un escudo. Por cierto, los escudos se pueden poner a las torres, que es una puta mierda porque no aguanta nada. A la mierda el escudo, ¿ves? Lo habéis visto, ¿no? Pero bueno, al menos. Aguanta un básico. Más o menos. La verdad es que es una puta mierda. Antes sí escudaba mucho más. Le nerfearon el escudo a las torres y... Sí, es que para eso casi ni usarlo, ¿ves? Le dan ganas de decir, por culo, lo voy a usar tu madre. Joder, la caixa, macho. En cuanto se acerca alguien, tiene una Q y te quita toda la vida, ¿ves? Madre mía. Qué asquito. Uy, se debe ir hacia la izquierda y le he dado. Vale, ahí... Tengo la R, ¿ves? Vale, buena. Good job, good job, good job. Esa ha sido muy, muy buena. He tirado su Aurelia para dar Velocity. Le ponemos de vez en cuando la EA Twitch para que farmemos un poco más rápido porque le doy daño. Estaría bien tirar la torre y luego dragón, pero bueno. Bueno, pues nada, chicos. Pues al Drake entonces directamente, Drake. Bueno, vale, pues nada, pues vamos a pelear como gilipollas. Vale, no creo que sea worth esto. Pues eso. Vale, solo he esquivado, pero vamos. Vale, estoy preparado para la R, ¿vale? Me va a intentar matar, ¿vale? Buu. ¿Ves? Me iba a intentar matar con el tema de la R. Vale, perfecto. Voy a intentar hacerles perder tiempo. Que me vean. Quiero que voy a hacerles perder tiempo. Aunque me mate, ¿eh? Vale, le corté la Q. Nice. Vale, W, ralentizado. Tengo flasas aún así. ¿Ves? Ay, Dios, me encanta. W, le ralentizo. Ahora. Nos hemos hecho el Drake y ha llegado Quillana por detrás. ¿Qué cojones? No me la esperaba para nada. Viendo que Chinza se ha hecho el Drake y tal, no me esperaba Quillana aquí saltando de la nada. Sinceramente, no me la esperaba aquí. Pero para nada. Uy, esa R de casa ahí la ha fallado. Uy, qué pena. La habría matado de haberle dado. Uy, casa, casa, casa. Vale, vale. Porque es casa ese, ¿no? Vale. Ahora que me pillo incensario ardiente o... Uf, el roba almas, ¿no? Porque estoy muriendo de continuo. Tampoco iba a cargarlo. Esto está bien. Esto da AP y esto da velocidad de ataque. Es que con el equipo que tenemos... No es que me vale mucho. Yo creo que voy a pillarme el PBT ardiente. Este, no sé. Aero no. Habría que defender top también, ¿eh? Porque lo van a intentar tirar en breves. Y hay que tirar al mid, coño. Vale, yo me voy a mantener aquí. Porque lo más seguro es que vayan ahora por... Ah, vale. Vale, entonces a por casa ahí. Pues a romper esta full. A romperla, a romperla. La... Uf, la oleada. Bueno, está ahí medio pusadilla. Vamos a poner un guarda aquí. Una Q para pusar un poco más rápido, ¿vale? Parece que hay una tontería, pero ya. Vale, romperos esta torre rápidamente. Y nos tiramos... Hacia top. O bueno, ya veremos. Joder, me pilla el 3 a mí. Mira que me voy hacia atrás para que no me pille. De no haberme pillado, tengo la R, Surelia, Flash. Y me pilla mi 3. Pero bueno. En parte, muchas veces es worth que te pille. Porque si no, le habría pillado otro. Así que... Dentro de lo que cabe. Sinzai no se tiene que haber metido. Sinzai tendría que haber corrido. Y ya está. Y Twitch igual. Espero que no pillen a Twitch. Te llegaré al corazón. Uh. El buen TP. Es que casi ha ido un asco como champ, tío. Está muy muy roto ahora mismo. Lo dije a la tier list. La última que hice. Que no está muy roto. Lleva muchos parches estando... Ando muy concentrado. Sí, siento mucho si no leo el chat del directo. Pero sí, estoy un poquito concentrado. No mucho. Estoy cometiendo algún fail. Pero bueno. Llevo días en jugar al LOL. Y es la primera partida que me he hecho. Así abrí el directo. Y jugarme esta partida. Buah, voy el Twitch ahí. ¿Gago ha visto alguna partida de los World? No, porque me la suda. Pero bastísima más. Más o menos que no te haces una idea. A lo cual este lo van a romper ahora. Coño. Mierda. Voy a poner un War por aquí. Necesito que este esté en guardadillo. Vale, ahí. Un poquito de visión. Voy por aquí. Hay que defender mi vida. Paso de ir a top. Vale, a ver. Esto, ¿qué cojones? Van a ir a por Twitch ahora. Así que dejo aquí un War. Porque lo más seguro es que si entran, me entrarán por aquí. Pero cuidado por aquí. Vale, Pike ha ido a por chingar al final. What? What the fuck? Claro que te la va a hacer, Tren. Un Twitch, por favor. Ay, Twitchito. Porque estaba yo ese, no moría. Está clarísimo que se iba a dar la vuelta. Me sabía que había aquí un Ward. Es que lo sabía. Son wards que se suelen poner. Me están llaman y estoy colgando a ver si pilla aquí. Estoy ocupado. Bueno, al terminar podría hacerte la pregunta de nuevo, claro. A ver, tú hazla hasta que la lea, si quieres. Vale, no hay nadie en el mapa. Nos van a venir de canteo. Tengo a Surelia, ¿eh? En cuanto vea lo del Pike, va a correr. Barones habría estado guay, pero no podemos hacernos un Barón ahora mismo. Porque está casi todo el equipo. Vale, el combito guapo. ¡Hostia, puta! What the fuck? Tengo que tener que haber hecho flash prender. Joder, puta visión de mierda. Se me ha ido la visión. Madre mía, el oción que nos ha metido la Quillana. Vale, Quillana, Quillana. Otro personaje que en el meta actual está bastante, bastante bien. Que lo aconsejo. Por eso dije lo de... Hay que defender mid. Está claro que al final van a terminar rompiendo porque está pujada la línea. Y ahí que hemos muerto nosotros dos aquí. Pero esta muerte, tío, ha sido un poco injusta. Ha sido como... Me cago en la puta. ¿Qué te parece el nuevo ítem que van a sacar para magos? Te lo dije antes, que no tengo ni puta idea de que te respondía antes. ¿Qué es? Que no tengo ni idea. En plan... Aún no lo he visto. Le he robado el acuerdo. ¿Ves? Esto me pasa por... Dejo un centro. ¿Qué es? Que aún no lo he visto. Hasta que no lo veo en in-game. Pues ni puta idea. No vamos a poder saber si es guay o no. Vale. Lo he esquivado y le he metido eso. Nice. Vale. La R para curar a... La casa. Chicas, ahí... Ahora mismo está haciendo bastante trabajo. La verdad. Pongo una Q. No. Lo bueno de este personaje es que tiene bastante velocity. Se va a ir muy, muy rápido. Joder. Y me da la W también, en serio. Puta madre. ¿Qué? LOL. ¿Qué hijo de puta? No me lo he esperado. Lo he hecho bien ahí. No me lo he esperado, la verdad. No creo mejor a matar alguna... Que el daño de la R. Puta. Qué putada. El chinta haciéndose el look con dos huevos. Está complicada la partida, pero bueno. No se leo de Zid. No se leo de Estupe. Me respondí desde... Me respondí desde... No había escuchado. Sí, te respondí. El chinta está un poco perdido, yo creo. El chinta está muy perdido en esta partida. Que no os digo que lo estoy haciendo yo de puta madre. Para nada. Estoy comentando bastantes errores. Pero está muy perdido este chinta. Está muy perdidito. Está desorientado. Y soy yo el que está en directo, coño. Está bien de ti y me gusta como juegas. Pues tú un placer, coño. Pues tú un placer, tío. Me alegra leer eso. Consejo con Janna. Acércate a tus aliados porque si van hacia ti, les das velocidad de movimiento, ¿vale? Muchas veces renta. Irte hacia atrás para que la AC llegue antes y cosas por el estilo. Vale, ese es otro truco. Cuando vayáis a romper un guard, intentar poner una Q. Vale, va a ser hostias. ¡Uh! ¡Muy guay! ¡Guay! ¡Voló! ¡Y voló! Yo volví del... No, en serio, pero... ¡Madre mía! Voló por la albolada. ¡Qué joder! ¡Madre mía! ¡Macho! Explotó, pero como un chocapique, ¿eh? La caixa. La hostia. ¿Esto es una urf? Mmm... No sé. Es que las urf para subirlas... Estoy subiendo ahora que empliquía, más bien. Ponemos ahí un warp para que no lo detecte... ¡Hostias! Ese gancho. Y aprieta el culo, casi trago la silla. ¡Ya, loco! Tengo el Surel ya, aún así. Pero hostia, ese ganchito, macho... ¡Joder! ¡Uy, el ganchito! Toma. Vale, hemos puesto los dos guardias. ¡Puta madre! Así se juega, joder. Leica pros. Toma W. ¡Pum! Toma hostia. ¡Ven a mi ahora! No le quito nada, tío. ¡Qué asca de tanques! ¡Josua! Un saludo, Joshua. Un saludo, Juan. What the fuck lo que pega Twitch. Sí, sí, sí. Explotó la caixa. Explotó como un chocapick, tío. Explotó algo en literal. Lo bueno de Yasuo, lo hace mucho conter al equipo enemigo, la verdad. Con una buena W de Yasuo y jode a todo el equipo enemigo, casi. Porque todos tienen algún tipo de CC a distancia. ¡Uh! Hay que pusear, ¿eh? Hay que pusear porque van a ir a por chinza. Hay que aprovechar aquí. Vendrá Pyke en breves, a lo mejor. Vale. Surelia. Y ahora volvemos a subirle. Escudito. Ulti. Y a ver si le salvo. No, no le salvo. Venga, tú puto gane, Nacho. ¡Qué asco! ¡Qué asco me dais! Venga, ahí hacen flash también. Venga, Majosa, please. Submuertos. Aquí salta todo el puto mundo, tío. ¡Qué asco! Me das tipa en el meocron en el LoL. Mírate mis guías y los gameplays que subo. A lo mejor puedes aprender algo. Aunque esta partida no la esté haciendo el todo bien y tal. Esté cometiendo algún error, pero... Ahora pues se puede aprender. Esta me mola, tío. Esto tú la activas y cae una curación ahí del aire. Pero ¿qué pasa? Que hay mucho movimiento. Yo creo que prefiero más bastón. Así que cuando le dé el escudo acá... Incluso a Twitch. Twitch, aunque vaya full AD, pensad que su E, por ejemplo, hace también daño a P. Así que si le doy el escudo y le doy daño a P, cuando tire la E, hace más daño. Y la pasiva en sí, el venero, creo que también hace daño. Escalar por AP también. No solo la E, la explosión, sino el venenito también. Así que tampoco está tan mal. Bastante agua de fluidas. Tengo que potenciar a nuestro Twitch, porque Twitch una R en una buena teamfight y ganamos la partida. Si no, perdemos la partida. Vale, justo el ligo y muere, pero... Joder, el cabrón no aguantaría. A su puta madre le he dado velocity a todo el equipo, pero no sirve una mierda. He tirado el surelio y hay que defender top, tío. La gente es la puta, no está muy atenta al tema de los objetivos. No llego, ¿no? Fuck off. Con la puta. Bueno, me he quedado no jugando a minion. No quiero farmearme eso, porque... Una, soy llana y voy a tardar tres siglos. Y dos, ese fan que solo quede otro. Ya sabéis que ahora al poner escudo aumenta la velocidad de ataque, pero porque llevo esto. El incensario ardiente, ¿vale? Hostias. Joder, qué susto me da, coño. Buena, aquí viene el tolai. Joder. Tú muertos. Cómprate, amigos, tío. Ala, no te vienen en tu casa. Joder, ahí puedes. Te he quitado el escudo. Melón. Vale, a ver. Hay que pedir ayuda por aquí. A ver si puedo meter una Q de estas, así, random. Les he intentado. He marcado un gol. Que flipas. Vale, igual, Twitch, chaval. Sub muerto lo que mete. Lo que mete. Joder, no llego a darle el escudo, coño. Vale, ya. Ahora sí. Le tiro. He tirado la R porque Kassin está justo en el... Este es la R. Todo lo que sea. Aunque sea, gastará una R para... Para darle un poco más de apoyo a... Uy, le he robado el gorro. Joder. Uh, chobaz. Está chobazito por aquí. Pero, ¿qué pasa, grandote? A mi hijo. Y voló. Hostia, joder, coño. Tú muerto, coño. Quita. Joder lo que mete. Quita, coño. Ralentizo. Ahora, gilipollas. Toma. Carita fachera. Vamos a parar aquí en Ward. Hay que hacerse el Drake, sí. Estaría bien. Ah, no, que ya, coño. No lo hemos hecho, esos gilipollas. Sí, claro, por eso han tardado tanto. Hacerse el... Uf, no sé, eh. Sí, ¿qué hace el Drake? Bueno, a ver, no tiene en el jungla. Está bien, pero... Es que me hace más de daño en una puta mierda esta. Vale, pues salió Ward al final, salió Ward. Voy a darle Velocity a Twitch. Ya sabéis, si os ponéis delante de Twitch, le doy Velocity. ¿Veis esos pies que le salen ahí, el empuje? Pues eso. Le pongo la E para que haga más daño y para que dispare más rápido por el tema del peretero, del incensario. Lechita, un saludo de lechita. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos son el dragón, las torres, el heraldo, el varón, todo eso. Esos son los objetivos, ¿vale? Es que necesito más de pasta, coño. Es carísima. ¡Uh! Nice. Qué asco de casa, coño. Qué puto asco. A ver. Go. I'm puto coming. I'm puto coming. Ahora sí que no tenemos que morir, eh. Tenemos el varón. Tenemos que aprovecharlo. Hay que pushar líneas sin morir ninguno. Cosa complicada, lo sé, pero... Nada, tiro ulti directamente. Tengo que intentar salvar a este. Todo lo que sea salvar a Twitch. 100%. Vale, no me has tuneado a mí. Perfecto. Vale. Worth it. Salió Worth. Porque le han tirado todo a Twitch. Y bueno, ahí le doy un poquito más de vidilla. Mira, doble tornado. El de ellas, ¿o? Joder. ¡Puk-tok! Nada, full mid, all mid y... Va, tanqueo ya, por culo. Vale, ahora ya le doy a estos minions. Ya que yo papu se dan alguna mierda. Pues nada, espero que hayáis aprendido algo con este vídeo. ¡Hostias! Buena. Y TeamFelps sigue rompiendo top. Podría haber venido a mí y haber terminado la partida. Y se queda ahí rompiendo top. Me hace ilusión, ¿o qué? Bueno, chavales. Aquí el vídeo. Espero que os haya rentado. Esto se sube. Empezar un poco... Bueno, ha sido una partida muy hardcore. Está bien, está bien. Me ha gustado esto. La subo.